Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six aquí en el canal Y como bien, podéis ver en el título del vídeo y ahora mismo en pantalla un vídeo un tanto diferente Porque hoy vamos a, en este caso, hacer un tier list de los mejores y peores operadores de Rainbow Six actualmente Nunca antes lo había hecho, muchos de vosotros me lo habéis pedido, así que aquí lo tenéis Por cierto, abajo en la descripción, antes que nada, os dejaré la página, el tier list Para que algunos de vosotros, si lo queréis hacer a la vez que en este caso estéis viendo el vídeo Pues agradecí muchísimo y también comentar, bueno, si me lo dejáis en los comentarios mejor todavía, ¿no? Porque si no, pues no vale para nada, quiero saber también vuestro punto de vista Porque esto, pues me voy a basar en mi opinión personal Cuáles son los operadores que a mí más me gustan, que me gustaría en este caso que estuviesen en mi equipo Y los operadores que no me gustan, ¿vale? Así que todo eso, como digo, si tenéis una opinión distinta a la mía Que es lo más probable, comentármela abajo en los comentarios Y yo la verdad que os soltaré, pues un corazoncito, sinceramente Ya sabéis que os mola, bueno, si os mola en este caso este tipo de vídeos Dejar un like, una suscripción al canal, que es completamente gratis Y nada, simplemente comentar un tier list Siete niveles, en este caso siete filas, por así decirlo De mejor a peor, tenemos en este caso el tier ese, que es puro mantecón Los operadores que siempre utilizaría en mi equipo El tier A, que son operadores top, operadores muy pero que muy buenos El tier B, que son operadores buenos, que son operadores que están decentes Luego ya a partir del tier C, es un nivel que está la cuerda floja, ni bien ni mal Y luego, los últimos tres niveles, pues bueno, es un poco troll, ¿no? Al final, los peores operadores, bajo mi punto de vista, que hay en Rainbow Six Así que, amigos y amigas, vamos a empezar Pero no, sin antes comentar de que ahora mismo, aquí abajo, habrá empezado una partida En el mapa de frontera, que, bueno, que grabé hace unos días Porque hay veces que juego sin cámara y sin nada por la noche con gente Y la verdad que salió una partida, pues bastante, bastante guapa Así que, la tenéis aquí abajo, eh, abajo en la esquina, coño Para que, pues bueno, tengáis algo más que una pantalla en blanco Y yo hablando como un completo imbécil Esto va a funcionar bastante rápido Empezamos con Warden abajo, también, ¿dónde está mi colega? ¿Dónde está mi colega Oncio? ¿Dónde estás, amigo? Tachanka, aquí, aquí te he visto, la verdad Bueno, no hay mucho más que decir, los dos peores operadores del juego, ¿no? Eh, bueno, les van a acompañar, de hecho, los voy a poner Uno por encima, aquí A mi colega Montagne y a mi colega Blitz Los voy a poner, en este caso lo voy a poner con Warden y Tachanka Como mejores operadores, no me voy a calentar mucho la cabeza Yo creo que esto no hay discusión alguna Ahora mismo, actualmente, en Rainbow Six Tenemos a Finca, puro mantecón, la verdad Y tenemos, en este caso, también, donde está mi colega Yana Aquí la tenemos, puro mantecón Son operadores que son increíblemente buenos a día de hoy Que, sinceramente, los recomiendo muchísimo Por su armamento y por cosas que ya hemos comentado Aquí en el canal Y yo creo que, de momento, no hay ningún tipo de discusión ¿Vale? El O le sigue por abajo, yo creo que, topo En este caso, tenemos a Zacher, aunque se van a ir muchísimo También tenemos a Jackal, aunque se van a ir muchísimo ¿Vale? Yo creo que de esto, pues, no hay ningún tipo de discusión Luego, tenemos, en este caso, a puro mantecón También a Jägger ¿Vale? Esto lo estoy haciendo improvisadamente Quiero decir, tampoco me estoy calentando Pues lo que es mucho la cabeza ¿Qué más cosas tenemos? Bueno, pues tenemos, en este caso, a Clash La vamos a poner en ni bien ni mal La verdad, bajo mi punto de vista A mí, me parece un operador que está bastante, bastante bien Sobre todo si lo juegas en equipo Tenemos a Sins, también, este último operador Que llegaba, esta operadora Que llegaba para esta temporada Vector Glare Esta segunda temporada de este año Que, bueno, de momento No la puedo situar en un sitio Así que la vamos a poner en 50-50 Yo creo que va a ir más para abajo que para arriba Pero, oye, es un operador Que tampoco está tan mal de momento De momento a mí, me gusta bastante Bueno, más cositas Vamos a poner a Sledge en Goz, por supuesto Vamos a poner a Smoke en Top, por supuesto Vamos a poner a Mute en Goz, por supuesto Yo creo que no hay ningún tipo de discusión Vamos a poner a Ash en Goz, incluso Ni bien ni mal Esto, esto, vamos a dejarla para el final Porque, sinceramente, es algo dudoso A Thermite, yo creo que lo vamos a poner en Top Por supuesto A Pulse, yo creo que lo vamos a poner en Goz A Castle, lo vamos a poner Ay, 50-50 Yo creo que para abajo, eh Yo creo que para abajo La verdad, lo vamos a dejar de momento Ni bien ni mal Luego, por supuesto, todo esto puede cambiar muchísimo Twitch es un personaje que es, eh Buah, TRS Es muy bueno este personaje No sé si lo pondría en TRS, la verdad Pero en Top seguro, tío Es un operador que es muy, pero que muy bueno, ¿no? Luego tenemos a Doc, que está muy bien Luego tenemos a Rook, que está muy bien Luego tenemos a Fuce, que está bien también ¿Por qué no? Glav, yo lo pongo en Tier... En TierD Ahora por Sensi y todo esto, la verdad Pero bueno, es algo bastante, bastante tal A día de hoy, sintiéndolo mucho Y a mi pesar Sinceramente, no me gustaría que esto fuese así Pero lo es a día de hoy Yo creo que a día de hoy Kazkan es Top o Puro Mantecón Es... Yo creo que está en los dos Lo vamos a dejar en Top, la verdad Porque Puro Mantecón es como el nivel del Jesucristo La verdad Así que de momento lo dejamos por ahí Eh... Más cositas ¿Qué más cosas tenemos? A Kali, por supuesto Ya que he puesto este... Bueno, es que es Kali Yo creo que se utiliza más que... Que... No, a pesar de que sea un operador que a mi no me guste Creo que en este caso por el baneo De Thatcher y de Jackal Bueno, sobre todo de Thatcher Eh... Jackal no tiene nada que ver en esta relación Eh... Yo creo que Kali, por supuesto Tendría que estar en Goz o en Top Ya que es un personaje que, claro Como no está Thatcher Pues está Kali, ¿no? Entonces yo creo que tiene que estar en Goz O en Top Más cositas A ver, ¿qué más tenemos? Eh... Iku Yo creo que Iku es... Es Goz Por lo menos, la verdad Bandit Yo creo que Bandit es Goz La verdad Yo creo que Bandit es Goz Sinceramente Tampoco creo que esté en Top Ni en Tal La verdad Eh... A ver, yo sinceramente Lo voy a hacer, claro Porque esto es mi tierras Coño Yo esto Voy a hacer esto ¿Vale? Voy a hacer esto Eh... Yo sé que alguno Bueno, se puede cabrear A mí me gusta más Bandit que Kite Siempre lo he visto más tradicional Sí, soy un puto abuelo de 95 años ¿Qué pasa? Eh... Gente Siempre me ha gustado más Bandit que Kite La verdad Siempre me ha dado más seguridad Bandit que Kite Y por eso lo pongo a Bandit en Top Y a Kite lo pongo en Goz La verdad Son dos operadores que al final Tienen la misma función A Back Pues fíjate Lo pondría en ese puro mantecón Pero claro Como le quitaron las... Las cegadoras Pues creo que es un operador Que... Que ha bajado mucho Que ha bajado mucho De estar en tierras Ese puro mantecón Mmm... A estar en Goz La verdad Yo creo que en Goz Tampoco Eh... Yo que sé ¿Sabes? Tampoco tal Frost Ufff Frost La verdad No sé Sinceramente Frost es que está en ni bien ni mal Ni... En pura mierda Yo creo ¿No? A Frost la vamos a poner ahí La verdad Lo siento mucho A Blackbird lo vamos a poner en ni bien ni mal Está decente La verdad A Valkyria Yo creo que es Goz Sinceramente Más que nada por la habilidad Porque el armamento es una putísima mierda A Capital lo vamos a poner en Goz También A Kavira La vamos a poner un poco en 2015 La verdad Yo creo que es un personaje Muy pero que muy acabado Bajo mi punto de vista Eh... Seguimos con más cosas A ver Eh... Ivana Buena... Buen aporte ¿No? Buen aporte Es que claro Tenemos todos los Preacher Que los Preacher son muy importantes Yo me quedo sinceramente con Zermite Porque me parece el más seguro Me parece el más completo La verdad Bueno a lo mejor podría hacer esto Incluso A lo mejor me criticáis Pero vamos a hacer esto ¿Vale? Vamos a hacer esto Me quedo más con Es que con Zermite La verdad Si te soy sincero Creo que es más seguro Es Y creo que Es Es más vital Que Zermite La verdad Y lógicamente Si puedo Zermite aquí Yo creo que Ivana viene aquí Por supuesto Yo creo que Echo Se queda en un Ni bien ni mal La verdad Me gusta muchísimo Echo Sinceramente ¿Qué queréis que os diga? ¡Mira! A ver Esto es una discusión de Ni bien ni mal 50-50 O un poco mierda ¿Por qué? Porque es un operador Que le pasa como cabera Se ha quedado muy anticuado ¿Vale? Pero yo creo que a día de hoy Sobre todo en Ranked En algunos lugares Es un operador Con el cual Yo me lo paso muy bien Y con el cual Revientas Sinceramente Revientas Porque hay sitios En los cuales Con un Jagger Con un Wamai Es complicado que te saquen De ahí Jing La vi un personaje Muy 2001 La verdad Lesion Lo vi un personaje Que pondría perfectamente En puro manticón Porque siempre ha sido Mi personaje Con el cual Empecé a jugar Y con el cual Aprendí a jugar Y con el cual Literalmente Hacía todo Pero de momento No vamos a poner un gozo La verdad Yo fuera bromas Esto con Lesion Poco se habla Yo claro Llevo jugando desde 2015 Pero jugando bien al juego O Más o menos Sabiendo a lo que estoy jugando Yo creo que desde hace Tres añitos Cuatro añitos ¿No? Y Lesion La verdad Era el operador Que más Que más Que más Sabía jugar ¿No? Hace tres añitos Dejémoslo ahí Zofía Ni bien Es que Zofía Es que es clara Clara discusión Con Ash ¿No? Yo creo que a Zofía La voy a dejar en Goz ¿Vale? Yo creo que a Zofía La vamos a dejar en Goz ¿Vale? A Ela La vamos a dejar Ni bien ni mal Yo creo Es un operador Que bueno A Docaevi La vamos a dejar Un poco En Un poco Yo creo que Docaevi Tiene medio pie en la tumba ¿No? Yo creo Incluso tiene un pie en la tumba ¿No? Pues yo creo que Docaevi Está luchando por el puesto De 50% O se queda en el 40% Es que de verdad Este personaje No sé Tío No sé No sé Voy a hacer una cosa ¿Vale? Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Vamos a dejar esto aquí Y vamos a poner A su compatriota Lo vamos a poner Ni bien ni mal A Vigil ¿Vale? Vamos a hacer eso A Leon Me encanta Leon La verdad Tiene un armamento brutal A pesar De su habilidad Que creo que se ha quedado Un poco anticuada Estoy entre Goz Ni bien ni mal La verdad No tengo Muy bien Dónde meterlo Yo creo que es un operador Que está bien Lo vamos a dejar en Goz La verdad A Evi es un operador Que está completamente Con dos pies en la tumba Completamente Maestro es un operador Que no está Ni bien ni mal La verdad Que está bien De hecho A ver Maestro está realmente bien Yo no lo utilizo Pero Maestro es un operador Que está bien Maestro es un operador Que incluso pondría en top La verdad Pero es que no suelo utilizarlo Es que Es el problema Que esta es mi tier list No de la gente Me podría haber puesto Aquí en una chuleta De que es lo que Elige más la gente Y tal Maverick es un personaje top Maverick es un personaje top Yo creo Maverick y Con Kali Son personajes top La verdad Yo creo que sí Indiscutible La verdad Nomad Es un personaje Es Goz Sinceramente Gritlock Es un personaje Es Goz La verdad Mozzie Es un personaje Es Goz La verdad Yo creo que sí Al final Es que Al final Sí Yo creo que sí Al final Todos estos operadores Que yo deje aquí Menos Kali Que la dejo por pura obligación Yo creo que todos los usaría perfectamente De hecho Es que son operadores Muy buenos Con armamento muy bueno Y de verdad Que es puro mantecón Yo creo En este caso A Nock Que también la voy a dejar en Goz La verdad Ahora es que Nock Nock Ni bien ni mal 50-60 Está luchando por el Ascension La verdad Yo la veo un poco luchando por el Ascension Sinceramente La vamos a dejar en Goz Va A Maru La vamos a dejar un poco Con Un pie en la tumba Completamente A Goyo Lo vamos a dejar también Con un pie en la tumba Yo creo Sí Goyo también La verdad Sin más Yo creo que en este caso A Guamai Lógicamente me gusta más Jager que Guamai Eso Bajo mi punto de vista Creo que es Mucho mejor personaje Guamai es Goz Guamai es Goz Guamai es muy buen operador Guamai me gusta Guamai es un operador Bueno la verdad Orich Un operador con el cual Me lo paso muy bien Pero creo que tiene Un pie en la tumba Completamente Meluze es un operador Bien La verdad Meluze es un operador Bien Que me gusta mucho Mucho Meluze es un operador Que me gusta mucho Pero claro Meterlo en Topo En Tier S Es que Top y Tier S Es Jesucristo ¿Vale? Top y Tier S Son lugares que Poca gente puede llegar a tocar ¿Entendéis? Entonces Es que me gusta mucho este personaje Tío Me gusta mucho este personaje Me gusta mucho este personaje Este personaje me gusta mucho Este personaje me gusta mucho Tanto como para dejarlo en Top Vamos a dejarlo ahí aparcado Yo creo que Zero se queda un poco En Tier D La verdad En pie en la tumba completamente Aruni un operador muy Top La verdad Aruni es un operador Top A mí Aruni me gusta Aruni es un operador que me gusta Muy buen armamento Muy buena habilidad Increíblemente buena La verdad Flores La vamos a dejar en Goz ¿Vale? Yo creo que Flores La vamos a dejar en Goz Flores No sé No sé Goz ni bien ni mal Vamos a dejarlo en ni bien ni mal ¿Vale? Thunderbird La vamos a dejar en ni bien ni mal también Que tiene granadas de impacto Tío Tiene granadas de impacto C4 Un armamento brutal Buena habilidad La vamos a dejar en Goz ¿Por qué no? Sí Vamos a dejar en Goz Y nos quedan 5 operadores 5 operadores Difícil decisión ¿Eh? Difícil decisión Difícil cuestión A ver Yo creo que esto Lo vamos a solucionar muy rápido ¿Vale? Yo creo que Osa Se va a ni bien ni mal Yo creo que Thor Se va a D completamente Y yo creo que Azami se va a D Y ahora nos quedamos Yo creo que es una discusión Y ahora nos quedamos Con dos incógnitas ¿No? Nos quedamos con dos operadores Que me gustan bastante Vamos a empezar con Melusi ¿Vale? Melusi es un operador Que me gusta Melusi es un operador Muy top Melusi es un operador Que incluso En sus mejores momentos Cuando tenía C4 Incluso era tier S Pero yo creo que ahora Está en un tier top Yo creo que ahora mismo Está en un tier A Yo creo que perfectamente Es un operador Que está en tier A Peleando con esa Aruni La verdad me gusta Me gusta Aruni El combo de Aruni Melusi Me gusta Son dos operadores Que han peleado Para llegar a ese top Me gusta la verdad Katkan Es lo que he dicho antes Me siento en la obligación De ponerlo aquí Porque a pesar De que sea un operador Que no me guste Y me dé completamente asco Creo que es un operador Que en Ranked Beneficia muchísimo A los defensores Y creo que es un operador Muy top La verdad Y Ash Esto es un Es una gran pregunta ¿Qué hacemos con Ash? Ash es un operador Que durante muchos años Ha sido el mejor Entry Frager De Rainbow Six Sin ninguna discusión Cuando tenía humos Cuando tenía cegadoras Cuando tenía la A Coge la R4C Cuando tenía la mira 1.5 De hecho La sigue teniendo Creo ¿No? La G36 A mí me gustaba La mira 1 Siempre me ha gustado La mira 1.5 La G36 me gusta Pero ha ido recibiendo nerfeos Que si le han quitado Los humos Que si le han quitado Las flashes Que si le he quitado La A Coge la R4C Que si han estado tocando La R4C Y ahora pues es un poco Más difícil Que lógicamente Hace unos años Yo creo que a día de hoy A día de hoy Como entry Frager La voy a analizar Yo creo que la voy a poner En un Ni bien ni mal Yo creo que sí Yo creo que Ash A lo largo del tiempo Va a ir cayendo Al pozo Ahora está en un 50-50 Y yo creo que va a ir bajando Poco a poco Si no le hacen un cambio Porque yo creo que Operadores como Sofía Yo creo que Operadores como Yana Yo creo que Operadores como Finca Le han cogido la posición La han adelantado 100% Creo que es un Operador Que se ha quedado anticuado Y creo que es un Operador Que tiene que recibir un cambio Así que sí Amigos y amigas Esta sería mi tier list De mejores y peores Operadores de Rainbow Six Liderada En este caso Por 4 Operadores Que yo creo que son vitales A día de hoy en R6 Como puede ser Finca Yana Jagger Y Ace Que lógicamente eso Es opinión personal Lógicamente aquí puedes poner A una Ivana Puedes poner a un Maverick Puedes poner a un Thermite Puedes poner A cualquier Breacher Porque realmente Todos los Breacher Son muy pero que muy buenos En el tier top Yo creo que Se queda por supuesto Thatcher Jackal Smoke Twitch Kazkan Bandit Maverick Karuni Melusi Son Operadores muy OG Y son Operadores que como digo Pues son muy buenos Y siempre van a ser buenos Y siempre han sido buenos ¿No? Y luego nada más Pues bueno Montoncito Esto todos los Operadores En este caso Todos los que están en el tier GOZ Son los que utilizo De manera habitual Son Operadores que me gustan Menos Kali Que es un Operador Que le he puesto aquí Por poner La verdad Por obligación Por supuesto Pero todos los demás Los utilizo a diario Son Operadores con los que me lo paso muy bien Y lógicamente Luego ya vamos bajando el ritmo Aunque con Mira me lo pase muy bien Aunque con Echo me lo pase muy bien jugando Con Osa también Son Operadores que bueno No me terminan de convencer demasiado Creo que van a ir Para abajo La verdad En vez de para arriba Y luego todo lo demás Pues es mierda ¿No? Así que nada gente Espero que os haya gustado este vídeo Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Dejarme abajo en los comentarios Que cambios harías En esta tier list O en este caso Que hayas hecho una nueva tier list Y también me la quieras dejar abajo En los comentarios Así que gente Espero que os haya gustado este vídeo Like Subcripción Se agradece Y bueno Si veo que os mola mucho Este tipo de vídeo Pues haré más Haré más Porque supongo que la gente Aquí hay mucho friki Y supongo que habrá tier list De Rainbow Six Al final de todo Desde armas Desde skins Desde élites Desde todo Absolutamente todo Así que nada Un placer como siempre Y nos vemos en la próxima Chao chao Adiós Adiós Adiós